Hoy en un minuto vamos a hablar de tropas de héroes. Una película bélica protagonizada por Chris Hemsworth. Luego de producirse los ataques terroristas del 11 de septiembre, Estados Unidos envía 12 soldados a una misión secreta y a combatir en Afganistán. Una misión secreta que nadie sabía hasta ahora y quizás la vuelve un poco más interesante, de saber qué cosas ocurrieron o qué acciones ocurrieron después de este atentado. Una película que comienza siendo algo lenta, pero que mientras va desarrollándose, la trama te va atrapando, sobre todo porque tu cerebro entiende que es de la vida real. Estas escenas de acción son muy realistas, un poco sangrientas, pero nos acercan y nos dan una visión de lo que se vive en estos países. Juntos siguen con esta película que es de un 7.8.